Hortigosa, viene Hortigosa, cambia el ritmo Hortigosa, la levantó Hortigosa Quiroga, mirá Quiroga, viene Quiroga, Auche ¡Gol! ¡Gol! De argentinos, el demonio Auche, 28 minutos Gana el bichito en un parque de los patricios, 1 a 0 Auche Dos cosas pasaron por primera vez en el partido en esta jugada Argentinos atacó con mucha profundidad Acertó en un pase profundo, lo va a hacer Hortigosa Hortigosa detiene, demora la jugada esperando un pique Esperando que alguien le marque el pase El pase es excelente, Hortigosa cortando la pelota Y por primera vez en el partido aparece Franco Quiroga por la derecha Desborda tira al centro, recibe ese excelente pase Que sobra César González puesto a defender Lo que menos le gusta al venezolano El centro y Auche, oportuno Puntual para encontrarse con la pelota en el primer palo Y definir, un rebote que termina favoreciéndolo Pero con su definición Y viene Arano, Arano, Chiche Arano El empate, Arano ¡Gol! ¡Gol del Globo! Un minuto después llegó la igualdad, Chiche Arano ¡Uno a uno! ¡Qué lindo está el juego en Parque de los Patricios! Frente a Firmacios Frente a Firmacios le pasó lo mismo a Argentinos Marcó un gol Y al minuto siguiente le empatan Bueno, aquí otra vez Huracán que no se ha destacado Lo marcábamos en el comienzo del partido Huracán no se ha destacado en este campeonato Por su eficacia en la media distancia Arano es posiblemente de los mejores patiadores que pueda tener Acomoda su remate de zurda Le pega muy bien Sánchez que va hacia adentro de la derecha Arano recibe con suma comodidad Aquí empieza el problema De largo Hortigosa Acomodó el remate Lo preparó de zurda Seleccionó el tiro y la puso a donde había elegido Un muy buen gol de Arano Sigue centro de la carrera Viene para Nieto Nieto que no pudo con la marca de Caruso ¡Volatti! 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 El globo, la jirafa, Volatti 12 minutos, la parte final Gana, Huracán lo da vuelta 2 a 1 Este Huracán que no tenía goles de media distancia Que no Que estaba con frecuencia con ese recurso Encuentra dos goles desde afuera Primero Arano para empatar Y ahora Volatti para tomar el rebote En medio de una multitud de jugadores de argentinos En una situación defensiva Que parecía terminada Son 8 hombres de argentinos Dispuestos a defender Más el arquero Aquí Caruso impide que cabece Nieto El despejo va hacia adentro El trola y de zurda y de sobrepique Volatti Que sale todo bien a Volatti El control con derecha Después de ese despegue Defectoso, hortigoso hacia adentro Y el sobrepique de zurda Deja sin reacción al arquero Volatti que venía con la carga del error Para aquel anteindependiente Mercier Como lo grita Kappa Pastore para Nieto Definilo Nieto Definilo Nieto ¡Gol! 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 De Huracán Nieto Pastore de 10 Se le alcanzó el goleador 3 para el Globo 1 para argentinos En 40 de la parte final Bueno, ahora sí No lo puedo de penal Pensar que Huracán hacía 49, 50 partidos Que no le daban un penal Y no lo puedo convertir César González Y ahora sí En una jugada similar Por lo abierto que está el rival Pero con una terminación perfecta Pastore otra vez la pausa justa El pase adelante A favor de la llegada de Nieto Que esta vez no falla Tuvo su posibilidad De convertir finalmente Nieto En realidad posibilidad había tenido 3 Aquí pudo convertirla Salió muy bien Torrico Pero no llegó a tiempo Estaba absolutamente expuesto Argentinos Y Huracán se queda con una Justa victoria Lo gana Huracán Y quiere más, eh Y quiere más Ojo a Toranzo Ojo a Pastore Viene Toranzo ¡Viene Toranzo! ¡Gol! 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 Del Globo Goleada en Parque de los Patricios Toranzo en 41 Una aluvión El equipo de Capa 4 1 El Bicho Bueno, sufrió algunos minutos Suracán para terminar con el partido Para asegurarse el resultado Pero al final Lo consigue con creces El saludo de Toranzo a Capa Es un gesto importante Aquí pierde la pelota Mariano Martínez Sale el ataque Nieto En el mano a mano Lo obliga a salir Después pierde la pelota Y son 4 contra 3 Toranzo Lo lleva al balón Amaga Da un par de pasos No lo hace Arma su propia maniobra Y lo tiene bien Empieza a doler La derrota argentina